Hola a todos, soy Andy Lamos, Master instructor de Tunertech y en esta serie de videos vamos a explicar sobre las características que tienen las computadoras de marcas que nos han dado la oportunidad de ser la escuela de educación que da sus cursos oficiales. Nosotros tenemos muchas compañías de computadoras que nos dan esa oportunidad de llevarle a todos ustedes la información de los entrenamientos oficiales que ellos ofrecen. Nosotros damos esos entrenamientos oficiales y entrenamientos adicionales a esos. En este caso para empezar a trabajar los entrenamientos oficiales es importante conocer cada uno de los productos. Hoy vamos a hablar en particular de la FuelTech FT600. La FuelTech FT600 es una computadora programable bastante versátil. Empezando porque, como ustedes ven, es la única que tenemos en el diseño en el cual tiene el display y la computadora en el mismo elemento. Aquí están los conectores como encuentras en otras computadoras los conectores. Esta los tiene en la parte de atrás porque trae un display incorporado. Este display es una pantalla táctil en la cual se puede utilizar para programar o para hacer cambios de setup en pista. Es algo bastante útil y bastante interesante que FuelTech trae al mercado. Adicionalmente a esto, la FT600 es la computadora más poderosa de la línea. Es capaz de manejar 12 cilindros de manera secuencial. Puede manejar 2, 3 o hasta 4 rotores para la gente que le gusta el Rankless, los rotativos. Es una computadora que tiene, por ejemplo, 20 inputs, 32 outputs. Tiene la posibilidad de que la programación se haga con su interfase de pantalla táctil o con un computador con software como lo hacen las otras compañías. Ellos tienen un manejo avanzado de las funciones con una especialización importante en lo que es el track. Ustedes han visto, FuelTech es muy exitoso en eso y eso hace que en la parte de drag tenga un desarrollo muy importante en lo que son sus funciones. Por ejemplo, control de bus se puede hacer con uno o con dos solinoides. Pueden manejar CO2, pueden manejar estrategias basadas en íntec o CO2. Lo que hace que para la gente en drag sea una herramienta muy interesante de utilizar. Adicionalmente, el display tiene 14 LEDs que sirven para dar información, mostrar alarmas, warnings, información adicional para el piloto. Que le permite estar concentrado en su manejo, pero que el display le llame la atención cuando algo específicamente está sucediendo. Esos LED, esas luces LED son programables y podemos hacer lo que queramos con ellas para poner cualquier tipo de warning, de anuncio, de precaución o lo que sea. O de limitaciones que esté haciendo la computadora en ese momento. Aparte de eso, la FT600 puede ser instalada en cualquier tipo de aplicación hasta en autos que tienen bocas electrónicas. Las computadoras tienen la capacidad de mover bocas electrónicas y eso abre el espectro a los vehículos tan contiguos como más modernos. La computadora trae una interfase gratis que bajas del internet, lo puedes bajar aquí mismo en www.tuniertec.com. El software que ofrece el software que ofrece Fiutec para hacer la programación de sus computadoras. Este software cubre computadoras desde la FT450 hasta la FT600, en lo cual se está enfocando a Fiutec hoy en día con sus computadoras más poderosas que se llaman PowerFT. Las PowerFTs son 450, 550, 600. Y eso ayuda a que si el proyecto no necesita todos los recursos con una FT600, que puedas comprar una FT450, que va a ser un valor mucho más económico y tenga la capacidad de manejar lo que necesitamos en un vehículo que estamos haciendo. Adicionalmente a eso, esta construcción es resistente al agua y viene con su MAP sensor incorporado, hasta 7 bares en el MAP sensor incorporado, interfase para el cable USB para el computador y dos conectores para poder manejar toda la instalación. La Fiutec adicionalmente permite que se haga data logging de todo lo que está sucediendo. Hoy en día para nosotros el data logging es una de las herramientas principales para trabajar, pues en un momento dado es la única forma de poder revisar qué sucedió, determinar qué causó lo que sucedió y hacer las correcciones necesarias en nuestra programación. Luego, es una cosa muy importante que debe traer una computadora que quiera competir en los más altos niveles de competición y la Fiutec FT600 lo tiene. Espero que con esta... Ah, tiene cosas adicionales, por ejemplo tiene aceronómetro incorporado, ¿sí? Hay una estrategia de control de tracción que basa la corrección que hagamos de la colocación de potencia o la limitación de potencia que le estamos haciendo al vehículo, basada en las fuerzas de gravedad que él está midiendo con su aceronómetro. Por eso es como los displays exclusivamente comprados de otras margas, que es un display específico, la instalación es muy importante porque al instalarlo estamos dándole la oportunidad a ese accesor que mida lo que tiene que medir. Bueno, espero que esta información les haya gustado lo que hemos presentado sobre la FT600 y esperamos verlos en otro video pronto. Soy Andilamos, Turantec. Muchas gracias.